Música Amor, ¿qué has pensado de lo que platicamos? Pues este... No me digas que uno lo piensas, ya tengo todo planeado No estoy segura, y no le he dicho nada a mis papás Pero no me voy a casar con tus papás, ¿o sí? No te enojes, mira, el fin de semana lo intento Olvídalo, pensé que sí me querías y que no te importaba lo que los demás pensaran Ahora ya me doy cuenta de que no me ama Raúl, no te enojes, quizá aún no es tiempo No creas que te lo voy a pedir dos veces, luego no me vengas rogando, te lo advierto Tengo derecho a decidir libremente con quién compartir mi vida, mi sexualidad, mis emociones y afectos Ninguna de mis garantías individuales debe ser limitada por esta decisión Nadie debe obligarme a contraer matrimonio o a compartir con quien yo no quiera mi vida ni mi sexualidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!